El tablero con Fray Nelson En países como España, uno puede sorprenderse de la agresividad que algunos autores, políticos, intelectuales manifiestan en contra de la Iglesia. No tienen incluso temor ni escrúpulo de utilizar engaños, calumnias o una lógica absolutamente fallida. Por ejemplo, con el cuento de que la Iglesia tiene que pagar el impuesto de bienes inmuebles, siendo así que ni los equipos de fútbol ni los sindicatos pagan ese tipo de impuesto. Esa agresividad contra la Iglesia, que existe larvada en muchos otros sitios, se puede explicar de alguna forma y se puede justificar o realmente se trata únicamente de un abuso, abuso de los enemigos de la fe. En esta edición de Al Tablero, vamos a examinar el anticatolicismo. Bienvenidos. Anticatolicismo Un elemento común que han tenido estos últimos programas de nuestra serie sobre apologética es la distancia entre la Iglesia y el mundo. Vemos que a partir de finales del siglo XVIII, con el fenómeno de la Revolución Francesa, incluso un poco antes, con un modelo filosófico desprendido de toda referencia a la realidad y a la trascendencia, se va consagrando una distancia entre lo que podríamos llamar un occidente secularizado y la Iglesia como tal. Y por eso, ese ha sido el marco en el que hemos hablado, por ejemplo, de la tradición, pero luego cuando se exagera se vuelve tradicionalismo. Hemos hablado del progreso, pero luego si eso se exagera se llama progresismo. Y hemos hablado también de la nueva era que pretende pasar la página, dejar atrás la era del pez, la era cristiana, y pasar a la era del agua, que supuestamente es una era de luz o lo que sea. Entonces, es evidente que esa distancia entre Iglesia y mundo está en la base de una cantidad de discusiones que nos atañen a todos. Obsérvese que en la intención del Papa, Juan XXIII, el Beato Juan XXIII, lo que se quería con el Concilio Vaticano II, era precisamente sanar esa herida, sanar esa distancia, desde una nueva forma de aproximación pastoral, con nuevos recursos, con nuevos medios, para impregnar con la sal del Evangelio, con el espíritu del Evangelio, todas las estructuras de la sociedad humana. Pero bueno, la historia después del Concilio Vaticano II es una historia bastante compleja dentro de la Iglesia. Tenemos esa gran figura que tanto tuvo que padecer, Pablo VI, el brevísimo reinado de Juan Pablo I. Y luego, aquel gran hombre, Juan Pablo II, todavía tan recordado, tan llorado, el Beato Juan Pablo II, testigo de lo que significa esa presencia de la Iglesia en tiempos más recientes. Juan Pablo II hizo muchísimo, y en un modo distinto, el Papa Benedicto está haciendo una gran labor, en esa misma línea, de presentar lo que podríamos llamar, el rostro renovado de la Iglesia. Pero renovado, no por darle gusto a las instituciones, o a los ídolos de este mundo, sino renovado sobre todo, porque ha mirado con mayor intensidad, ha mirado con mayor, podríamos decir, con mayor amor, ese rostro de Cristo. Y ha querido beber con mayor abundancia de las fuentes del Espíritu, para poder expresar ese Evangelio que no cambia, expresarlo a un mundo que sí cambia. Es una gran tarea, es una gran obra, y por eso también ahora se habla de nueva evangelización. Observemos cómo a fines del año 2012, estaremos en el año de la fe. Desde el 11 de octubre de 2012, empieza el año de la fe, hasta el 24 de noviembre de 2013, es decir, hasta la solemnidad de Cristo Rey en el 2013. ¿Por qué Benedicto nos invita a un año de la fe? Para que todos como Iglesia, revisemos en dónde están nuestros cimientos, en dónde están nuestros fundamentos, pero también para que aprendamos a ofrecer el regalo de la fe, a ofrecer sin temor y sin arrogancia el regalo de la fe. Esas dos palabras, temor y arrogancia, yo las voy a poner en nuestro tablero, porque nos van a servir para reflexionar sobre el anticatolicismo. Primero, aquí tenemos un católico y hay dos tentaciones que acechan al católico. Una tentación es la de encerrarse, acomplejarse y a eso llamamos el temor. Pero hay otra tentación, y es la de creerse el depositario único de toda la verdad, el que no tiene que aprender de nadie, el que simplemente llega a dar cátedra a todo el mundo, a todas horas, en todos los lugares, y esa es la arrogancia. La pregunta que nos hacemos, y es la pregunta que yo creo que tiene una tremenda actualidad, es cuál es la alternativa entre el temor y la arrogancia. ¿Cuál ha de ser nuestra alternativa? ¿Cómo podemos avanzar? No queremos el católico acomplejado, pero tampoco queremos el católico petulante. Y observemos una cosa, que estos dos extremos de algún modo se han ido reclamando el uno al otro, o engendrando el uno al otro. ¿Por qué? Porque una actitud arrogante de parte de la iglesia, o una actitud de asociar lo católico siempre con el poder, poder político, poder económico, poder social, pues ha producido reacciones de distanciamiento y de alejamiento y de resentimiento en partes considerables de la población. Y son esos alejamientos los que luego han engendrado los grandes movimientos contrarios a la iglesia. Entonces vamos a recordar unos dos o tres ejemplos, porque lo que queremos ver es cómo, queremos dos cosas, primero, ver cómo se han gestado los movimientos anticatólicos más notorios de los últimos siglos, y ver cómo, si logramos responder a esta pregunta de cuál es la alternativa entre el temor y la arrogancia, vamos a poder también dar pasos que neutralicen la acción o las pretensiones de esos movimientos anticatólicos. Ya que mencioné la Revolución Francesa allá en el siglo XVIII, yo creo que es bueno recordar esto, en aquella época, algo ya lo hemos mencionado en otros programas, en aquella época, ¿cómo funcionaba la fe y la distribución de la riqueza, las tierras y los privilegios en Francia? Se decía que en Francia había tres estados, un estado era la nobleza, otro estado era el clero, y otro estado era el pueblo. En la nobleza, pues estaban todos aquellos marqueses y condes, y estaban los varones y príncipes, herederos de grandes familias y lejanamente herederos del tiempo del feudalismo. Esa es la nobleza. La nobleza, pues tenía con las tierras, y la tierra, pues ha sido siempre, de algún modo, el cimiento de toda otra riqueza. Entonces la nobleza tenía sus tierras, la nobleza estaba exenta de impuestos, y sobre todo la nobleza se consideraba llamada a gobernar. Lo propio del noble es gobernar. Hay una especie de liderazgo que ellos consideraban indiscutido. Obviamente, si hablamos del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, pues hablamos todavía de monarquía, y el gran monarca todavía recordado y llorado a fines del siglo XVIII, no sé si muy llorado o poco llorado, era Luis XIV, ¿no? El Rey Sol, el Rey que lo dispone todo, el Rey alrededor del cual todo gira. Y es ese Rey el que acumula todos los poderes. Es decir, su palabra es última cuando se trata de condenar o no condenar a una persona. Su palabra es la que dispone cuáles son las leyes que van a regir, incluyendo el tema tan delicado de los impuestos. Y su palabra, por supuesto, es única en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la vida de la nación. Por eso entonces surge una teoría, la teoría que Montesquieu tiene, de la división de los poderes. En el fondo de lo que se trata es de enfrentarse a la monarquía, enfrentarse a esa idea de que todos los poderes los puede tener una sola persona. Porque aunque ha habido casos hasta de Reyes Santos, tenemos un Luis IX en la misma Francia, varios siglos atrás, pues el hecho es que también hay todo tipo de abusos. Ese era un estado, la nobleza. Luego tenemos el clero, clero alto, el clero de los abades, los prelados, los obispos, clero bajo, la cultura de pueblo. Pero en todo caso la iglesia tampoco paga impuestos. Y la iglesia viene a constituir como otro rostro de la nobleza. Podemos decir que la nobleza, así simplemente es la nobleza secular o civil, y el clero es algo así como la nobleza eclesiástica. Entonces el pueblo, y el pueblo implica campesinos, implica artesanos e implica comerciantes, el pueblo siente que hay una asociación entre estos poderes. El pueblo siente que la nobleza eclesiástica, el pueblo siente que la jerarquía no está de su lado, no vela por sus intereses, aunque en su lenguaje utilice expresiones muy profundas y muy humanitarias, luego en la realidad el pueblo queda muy abandonado. Entonces fíjate cómo se va engendrando una tensión que es la que va, la que se expresa, la que toma voz en pensadores como un Voltaire. Es esa expresión de desprecio a la iglesia y un intento de una cierta forma de fe, pero una fe sin revelación, para no contradecir los postulados del racionalismo, y una fe sin jerarquía, para no poner estorbo en la búsqueda del poder dentro de ese tercer Estado. Y es ese tercer Estado, el del pueblo, liderado ciertamente por unos cuantos burgueses del estilo de los de la Ilustración Francesa, es ese Estado, ese tercer Estado, el que se va a considerar el único Estado, es ese tercer Estado, el que se toma la Bastilla en 1789, es ese tercer Estado, el que va a despreciar por igual a la nobleza y a la iglesia. Entonces fíjate cómo lo que ellos sentían era una historia de arrogancia, era una historia de dureza, era una historia de indiferencia, y eso se paga muy caro. No quiero yo decir que tuvieran toda la razón, ni que la multitud de crímenes, especialmente en la guillotina, se pudieran justificar, pero algo tenemos que aprender de la historia, y yo creo que aquí hay una primera lección sobre esos orígenes del anticatolicismo. Al Tablero es un programa de formación dentro de nuestra fe cristiana y católica, y de dónde surgen los temas que nosotros presentamos, principalmente de las sugerencias de ustedes. Ustedes son coprotagonistas de este, su programa. Estamos terminando la quinta temporada, que la hemos dedicado precisamente al conocimiento y la defensa de la fe católica, eso se llama Apologética. ¿Qué quieres tú para la sexta temporada? ¿A qué debemos dedicar nuestra siguiente serie de programas, nuestra sexta temporada? ¿A qué la dedicamos? Escríbenos a esta dirección, mira, al tablero, arroba, cristovision.org, dinos qué quieres ver en la sexta temporada. Además, si deseas recibir formación católica en tu buzón de correo todos los días, por favor envíanos un mensaje a esta otra dirección, amigos, arroba, fraynelson.com, evangelización católica todos los días en esta dirección, y tus sugerencias para la sexta temporada en altablero, arroba, cristovision.org. Apreciado fraynelson, reciba un amable saludo. Es verdaderamente gratificante el verlo y escucharlo en esta maravillosa cátedra. ¿Cuánto no hubieran deseado tener las facilidades que nos brindan en los medios de comunicación hoy? Por esa razón, bendigo a Dios y a este canal por darnos la programación que nos hace ver el mundo con los ojos de Jesús. Respetuosamente, un asiduo cristovidente. Hay dos verbos que son muy diferentes, pero se parecen. Uno es el verbo explicar y otro es el verbo justificar. Cuando explicamos un fenómeno, estamos mostrando cuáles fueron sus causas más probables y cómo interactuaron esas causas para producir un efecto. Así, por ejemplo, si una persona tiene mucha hambre y entra a una tienda a robar o pone en resistencia en la tienda y mata a uno o a dos para robar, hay explicaciones de ese comportamiento. Pero cuidado, una explicación no es una justificación. El hecho de que esta persona haya tenido esa hambre o haya tenido esa necesidad no necesariamente justifica que tuviera que matar a esas personas. Así podríamos dar muchos otros ejemplos, pero la idea se entiende. La diferencia entre explicar y justificar. Lo que nosotros estamos haciendo en este programa es tratando de explicar un poco de dónde surgen algunos de los sentimientos contrarios a la iglesia. y nos fuimos a la época de la Revolución Francesa para contar que en aquel tiempo y en aquel país en Francia tan importante dentro de la historia del catolicismo había como tres sectores de la población, dos muy pequeños pero que tenían bastantes privilegios, la nobleza, llamemos la civil y la nobleza eclesiástica y luego una gran cantidad de pueblo que incluía campesinos, cultivadores, ganaderos, comerciantes, artesanos que eran lo que se llamaba en esa época el tercer estado y que era el que tenía que pagar todos los impuestos. El tema económico siempre ha tenido un gran impacto en la manera como la gente piensa y en las reacciones que tiene. Entonces cuando se presenta el fenómeno de ese levantamiento de la revolución francesa pues en el fondo lo que se está buscando es darle un vuelco a esa distribución de la sociedad a esa manera como se veía la sociedad. Eso no justifica la cantidad de muertes que se produjeron en parte dentro de los ministros de la iglesia sacerdotes sobre todo y mucha otra parte pues personas civiles podríamos decir población civil que resultó afectada dentro de todo ese régimen de terror la época del directorio y todo aquello en Francia. Entonces hay que saber explicar sin necesariamente justificar. Una historia incluso anterior que nos lleva un siglo más atrás fue lo que sucedió en el tiempo de Galileo. Aclaremos por lo pronto una cosa Galileo no fue quemado en la hoguera Galileo no fue llevado a ninguna prisión él tuvo detención domiciliaria pero no fue llevado a ninguna prisión Galileo nunca renunció a su fe católica a Galileo nunca se le prohibió publicar pero Galileo ciertamente si fue regañado y recibió la amonestación de las autoridades eclesiásticas y lo cierto es que la manera como fue tratado Galileo el gran descubridor pues no es un honor para la iglesia por algo el Papa Juan Pablo II dos sino tres veces en público pidió perdón por la manera como fue tratado Galileo el hecho de que él nunca fue torturado el hecho de que él no fue quemado eso no significa que la iglesia trató bien ese tema y por lo visto el mundo tiene muy buena memoria para los errores que cometen algunos hijos de la iglesia entonces ese caso de Galileo se repite una y otra y otra vez presentando como si esa fuera la actitud única de la iglesia frente a la ciencia cosa totalmente contraria dentro de los grandes descubridores de la ciencia hay multitud de creyentes y multitud de católicos mucha gente se sorprende de saber que por ejemplo un Isaac Newton tenía verdadera pasión por las sagradas escrituras lamentablemente él pertenecía a una tradición protestante en la cual lo único que vale es el libre examen y él se dejó llevar por sus propias especulaciones y entró en caminos muy extraños caminos de literaturas o de interpretaciones crípticas de la Biblia pero eso demuestra que era un creyente de un modo más cercano Nicolás Copérnico pues sabemos que era un monje Gregorio Mendel el que descubrió propiamente los genes pues también ministro de nuestra iglesia católica son muchos muchos los que han prestado ese tipo de servicios entre otras cosas hay que destacar el papel que la compañía de Jesús los jesuitas han tenido en muchos de estos avances y descubrimientos el Vaticano tiene entre sus instalaciones un observatorio astronómico y ahí hacen presencia especialmente jesuitas grandes científicos y grandes hombres de fe entonces pretender que el caso